Muy buenos días mis alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están sus papitos, sus hermanos, sus seres queridos? Agradeciendo también a Dios por permitirnos estarnos aquí. Ahora vamos a iniciar nuestra clase con todo el entusiasmo, la alegría, para sacarle provecho a esta clase. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre las cuencas y el agua. ¿Qué quiere decir las cuencas? Como el área de la superficie terrestre donde el agua de lluvia, nieve o de hielo escurre y cansita o drena a través de una red de corrientes que fluye hacia una corriente principal por esta, hacia un punto común y de salida. Estos pueden ser almacenamientos de aguas interiores, como pueden ser lagos, lagunas, embalses y presas. ¿Qué son lagos? ¿Qué podríamos mencionar sobre los lagos? Un lago es una masa de agua natural que tiene una entrada o desembocadura en aguas pluviales o subterráneas. Por eso ahí mencionamos el lago San Pablo de Imbabura o en Gotabal o el puerto del lago. ¿Qué más podríamos adicionar? Pues podríamos decir también sobre qué vamos a saber. ¿Qué son las lagunas? Pues las lagunas son un cuerpo de agua estancada que tiene una entrada de río o arroyo, pero carece de desembocadura. Por eso tenemos aquí una fotografía muy excelente, unas imágenes donde podemos observar la laguna de Quiletoa. De estos de nuestro país, de Ecuador. Esto es en el medio de un cráter. También tenemos su convío, Callameno, laguna de Santillán. Bueno, vamos a ver qué más podemos saber sobre las embalses y las represas. Es una pared artificial o natural que se hace en medio de un cauce de un río para almacenar una parte de su agua. El agua almacenada se llama embalse. Pues podríamos observar aquí en estos gráficos cómo están hechos, miren, las paredes artificiales. Vamos, ahora continuemos. Vamos a continuar. ¿Qué es el agua? El agua es un recurso natural y abundante en nuestro planeta. Cubre casi tres cuartas partes de este. La mayor parte del agua es salada. El agua puede encontrarse en mares, lagos, lagunas, manantiales, cenotes y cascadas. Un elemento indispensable para todo ser vivo, persona, animal, planta. Sin este líquido no podríamos sobrevivir. ¿Qué parece? Es que tú, ¿verdad? Si nosotros no tomamos agua, aunque tomemos jugo, cola. Nosotros como seres humanos nos da una sed que solo el agua nos permite satisfacer esa sed que a veces nos da cuando hay mucho calor. Bueno, continuamos. Bueno, continuamos. Ahora vamos a resolver nuestra actividad. ¿Qué quiere decir nuestra actividad la que vamos a desarrollar? Vamos a conversar con nuestra familia sobre unas preguntas. ¿Por qué es importante el agua para la vida? ¿Cómo se forman los ríos o lagos? ¿Qué acciones se pueden realizar para cuidar y preservar el agua? Recuerda que todas estas actividades las haces en un cuaderno que te haya quedado del año pasado o en unas hojas en carpetitas separadas así por materia.